Pues aquí estamos en Valencia. Valencia huele a paella, mucho, pero también apesta a corrupción. De hecho, la primera vez que vayáis al centro Pokémon, os van a cobrar. Y diréis, ¿qué pasa aquí? Es el equipo gaviota. Pepe. Eso, el equipo gaviota. Como veis, está jodiendo todos sus sitios. Estamos llevando a cabo un proceso de privatización de este gimnasio. Pues eso. En el Oceanographic tampoco te dejan entrar. Ciudad de Artes y la Ciencia se ha sido privatizada para ofrecer un servicio de mayor calidad. Deberás pagar una tasa. No voy a pagar la cuota, amigo. Pero aún hay más. Se ven cosas extrañas por ahí. Ya sabéis todos cuál es el plan. Primero, terminamos la operación K. Segundo, recibimos nuestros sobres. Aquí se está cociendo algo muy al estilo equipo talante. Bueno, pues te das cuenta de que no puedes ir a ningún lado. Y después de pasar un dato en la playa, pues te cansas. Así que voy a pagar la cuota. ¿Qué pasa si le digo si se lo puedo dar en el sobre? Claro. Nada me gusta más. Este sobre está vacío. ¿Intentas engañarme? Vaya, se ha coscado el cabrón. Bueno, pues te lo doy en mano. Ahí, en metálico. Uy, cola. Otra del equipo gaviota. Los valencianos ya gozan de los brotes verdes de nuestra gestión. Valencia es una ciudad con futuro. No como esos estercoleros de Andalucía. Gobernada por el equipo talante. Xabilis. Bueno, aquí estoy en el escenográfico. Y... Qué bonita la beluga. Hemos venido a por los Pokémon de agua para impedir que caigan en las manos equivocadas. Claro que sí. ¡Topa ustedes! Petriuta Gaviota quiere luchar. Bien, empezamos. La música es... Es pegadiza, ¿eh? Otro más. Qué pesado. Tres Pokémon iguales. Tres Pokémon iguales. ¡Vamos! Está fuerte el cabrón. Madre mía, qué fracaso. Bien. Menos mal. Bueno, una gaviotista menos. Esto supongo que será como lo de Sevilla. solo que en este caso estoy solo. Bueno, voy a ir a curar. Segunda planta aquí que hay. Uhhh, los bichos pero desde arriba. Hay incluso, hay lapras. Uhhh, qué chulo. ¿Y esta quién es? Rita. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Si es que vaya mierda de subordinados tengo. Estamos usando el radar del Océano Graphic para dar con la posición exacta de Kyogre. Un Pokémon legendario que se mueve por el fondo del mar. Pero alguien como tú no sabrás ni qué Pokémon es ese. Bueno, si te cuento todo esto es porque no saldrás de aquí con vida. Uhhh, encima amenazando. Ahora verás lo que es el auténtico Caloret Faller. Jeje. Muy bien. Bueno, ya vengo de un épico combate contra Susana Díaz. Ahora toca Vitabalvera. Pero, tengo el Pokémon ideal. Qué pesado el puto Pelicano, tío. Sin duda es el Pokémon ideal. Para los populares. Ahí va, como aguanta. Bueno, encima me mata al final. No afecta. Uff. Pues tendré que cambiar de Pokémon. Uff. Bueno, al menos lo ha envenenado. Bueno, ya vengo de un álbum. este parecerá que es el último qué cosa más fea pues fantasma así que la oportunidad para para copico no pues no hostia tío a ver si te da tiempo bueno se acabó lo que se daba por lo mejor puedo revivir a caballos no no tengo que vivir esto va a dar me cago en la puta tío encima lo he tirado no mira se ha quedado aquí menos mal no hay otro fracaso no afecta a pisotón pero lamentable bueno vamos allá por el segundo intento bueno pues ya estamos aquí otra vez y vamos allá recordemos que el objetivo es encontrar a Kyogre pero ahora te vas a llevar una paliza buena o no la cosa empieza chunga bien bien objetivo cumplido envenenado y con drenadoras joder uh lanzallamas y y y y y y Buenísima jugada, envenenada, ahí está. Uh, era súper efectivo, tío, qué tonto. Bien, bien. Bien. Bien, ya la cosa pinta del carajo. Estás acabada ahorita. No puede ser, tío. Uh, vamos. Efectivo. Crite con la cara. No me jodas, tío. No afecta a pisotón encima. Y ahora qué? Esto no puede estar pasando, tío. Buenísima jugada. A huevo ya. Ay, a carajo. La comandante gaviota ha sido humillada. ¿Cómo te atreves a humillarme de esta manera, de esta forma? Encima de que Valencia está en el mapa gracias a mí. Sí, los cojones. De todos modos, aquí ya no se me ha perdido nada. Te propongo un trato. Me dejas marchar y te doy esta llave para acceder a nuestro jefe. Pues venga. ¿Príncipe Felipe? Bueno. He encontrado más Pepe justo ahora. Qué gracioso es el creador. Nuestros lapras han puesto un huevo hace muy poco. Al ser una especie en peligro de extinción. Me gustaría que este huevo lo cuidara un entrenador experimentado. Lo siento. Tú todavía no. Pareces muy mindonte. Qué cabrón. Que me estabas haciendo ilusiones, tío. El equipo gaviota quiere hacerse con el legendario Kyugre. Vaya gol de señor. Hemos expulsado a esos ladrones. Los he expulsado yo. Qué cojones. Y a ver qué dice el chufla este ahora. Somos lo mejor que le podría pasar a esta ciudad. Bueno. Siguen la misma. Sigue la de... La que está enfrente del gimnasio. Así que no me puedo enfrentar todavía al líder. Y por aquí siguen los... El comando sobre. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde estará Felipe? Pues a ver lo que toca, ¿no? Cura las Pokémon. Y despedirse. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.